Y ahora nos vamos para Chía, Mauricio, porque hay una denuncia bien delicada contra un candidato en Enredos. ¿Por cuenta de qué caso exactamente? Es un caso que enfrenta el candidato Leonardo Donoso. Él es candidato, pero también fue alcalde de este municipio por lo menos hasta 2018, 2020, cuando arrancó la actual administración, corrijo. Y él fue alcalde de este municipio y hoy en día es candidato nuevamente. Pese a que él, antes de finalizar su anterior mandato, dijo que no se iba a volver a lanzar como candidato, que le iba a dar la oportunidad a otras personas, él insistió y en esta oportunidad se presentó. Sin embargo, tiene algunos problemas judiciales que está enfrentando actualmente, como presunto responsable de varios hechos, algunos de ellos que se han ido archivando, otros que están en etapa de investigación y hay uno que llama la atención y tiene que ver con el de violencia intrafamiliar. Sin embargo, en este caso de violencia intrafamiliar, sí, muy delicado, Andrea. Ayer hubo una audiencia que se aplazó, una audiencia que no se ha podido realizar por diferentes dilaciones, según la propia juez de este caso, que serían atribuibles a la defensa de Donoso, del candidato. Oiga, pero no quiero pensar mal, pero ¿esto se va a aplazar hasta después de elecciones? No creo. Pues la audiencia, Andrea, que estaba programada para ayer y que solamente unas horas antes pasaron una petición para que fuera suspendida, para que fuera aplazada, pues llamó mucho la atención de la juez y la dejaron programada para realizarla el próximo... Ah, no, mañana, mañana 25, porque hubo un espacio para realizar la audiencia, siempre y cuando se pueda, por lo menos, realizar por parte de la defensa. Pero ¿qué es lo que ha pasado puntualmente? Ángela María Moreno es la abogada titular del candidato Leonardo Donoso. Él o ella presentó una excusa diciendo que tenía una incapacidad médica, tenía quebrantos de salud y que la iba a sustituir el señor Jorge Iván Piedradita, otro abogado, este abogado suplente. Ayer tenía que presentarse en la audiencia, sin embargo, no llegó, pero el día anterior, o sea, media hora antes de que se cerraran el servicio judicial, mandó un correo diciendo que no podía asistir porque tenía una... También un quebrante de salud. Que tenía una cita que cumplir con una cita ocular y que no lo podían atender. Me parece que usted es muy poco solidario. Pero miremos, Juan Pablo, lo que le digo. Lo que le digo, no vaya a ser que estén pidiendo excusas hasta después de elecciones. No creo, ¿no? Esto es lo que dijo la juez frente a las excusas de la abogada titular que dijo que no podía presentarse por quebrantos de salud y que ya en reiteradas oportunidades había solicitado aplazamiento a estas audiencias. Que de manera inmediata dispongo la compulsa de copias a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial para que investigue los comportamientos tortuosos por parte de la doctora Ángela María Moreno Rincón. Y ello, lo repito, una vez se requiera la profesional del derecho, si no justifica de manera inmediata, líbrese en los oficios a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial para que verifique la presente situación. ¿Eso por qué? Pues ya ha sido reiterada... Ha estado malita varias veces. Sí, entonces ya la juez dijo, no más, aquí si ella no da las explicaciones, esto se va para que, una compulsa de copias para que sea investigada. Se esperaba que ayer se presentara, como les digo, el abogado suplente, pero también presentó una excusa diciendo que tenía un tratamiento ocular y que no podía asistir a la diligencia. Sin embargo, la jueza advirtió que tampoco mandó excusa médica, por lo menos de incapacidad, y que se le hacía sospechoso que no asistiera. O sea, a este llamado de atención también se sumó el fiscal encargado del caso. Dice que el procedimiento que tiene hoy, el procedimiento médico que tenía hoy, lo tiene programado hace mucho tiempo. Entonces, señoría, si ese procedimiento lo tiene programado antes de la fecha en que está suscrito el poder de sustitución, allí sí hay una mala fe y una dilación, porque estaría recibiendo un poder con el único objetivo de aplazar la diligencia si tenía este procedimiento del día de hoy. Y pues este mismo fiscal advirtió que en otras oportunidades ya se han hecho dilaciones y que esto es muy sospechoso en este proceso que no avanza en más de un año. Pues nuestro sistema, y curiosamente el 29 de agosto de 2022, cuando desitó la primera vez audiencia concentrada, otra vez la defensa estuvo hospitalizada, señoría. Otro vez otro tema de salud. Y el 10 de agosto de 2023, un año después, hace 15 días, otra vez estaba incapacitada. Y hoy, otra vez, el defensor con problemas de salud. Yo no soy quien y todos estamos, pues, podemos sufrir temas de salud, pero al menos sí es algo extraño en este proceso, ¿no? Y señoría... Pues eso fue lo que ocurrió en la audiencia, que fue programada nuevamente, reprogramada para mañana, siempre y cuando el abogado mañana no salga con una petición diciendo que tiene ahora una excusa médica o una incapacidad. Nos acompaña Leonardo Donoso, él es el candidato a la alcaldía de Chía y quien enfrenta este proceso por violencia intrafamiliar. Bienvenido a Sigue la W. Bueno, usted ya fue acusado, ya no se ha podido iniciar la etapa de juicio. ¿Usted no cree de verdad que, por pura lealtad al proceso, debían adelantar estas audiencias, por lo menos con abogados, que sí tengan salud o, por lo menos, que si tienen algún quebranto, pues que en el caso de este abogado lo haya advertido con anterioridad y no unas horas antes? Ahí sí hay como ciertas dilaciones, ¿qué es lo que preocupa, candidato? Bueno, muy buenas tardes para todos. Pedirles disculpas que estoy en un sepelio de un amigo, sin embargo salí a atender porque es mi obligación siempre poner la cara. Pues estoy adelantando gestiones porque lo que a mí me interesa es esclarecer el tema, es esclarecer un tema. Creo que me contrataron de este importante medio de comunicación, lo dijeron de ser involucrado simplemente porque me he dedicado durante más de cuatro años a defender los derechos de mi menor hija, a una niña inocente de seis años que hoy está en la mitad de un tema político y económico únicamente, donde a la mamá de mi hija la han acogido y hoy desafortunadamente estamos en medio de un tema político. Hoy yo llamo la atención, si bien es cierto en la política todo se vale, los menores de edad tienen una protección especial. Y aquí hago referencia, es que hoy lo que yo siempre he tratado manejando de la mejor manera el proceso para esclarecer mi inocencia, porque es que yo no solamente en mi vida he sido político, yo soy comerciante reconocido en el municipio de Che, profesional y soy ser humano y padre de familia. Yo ante todo quiero dejar en alto como ante los ojos de Dios lo voy a dejar en alto porque sé cómo fueron los hechos, qué pasaron, qué sucedió y lo voy a dejar en alto. Lo que pasa es que yo tengo un grupo de abogados que me atienden pues todos mis casos y desafortunadamente la abogada que atiende no solamente este caso sino muchos otros negocios jurídicos ha presentado unos problemas de figurosis, tengo entendido. Entonces hoy lo que primero me interesa es garantizar que ella o alguno de los abogados pueda atender de manera oportuna la audiencia y esclarecer los hechos para que no siga mi nombre en vilo, para que no sigan utilizando la oposición y yo solamente lo que pido es el respeto por el buen nombre y el respeto por el buen nombre de mi hija. Claro, candidato, pues uno entiende que usted quiera dar la cara, quiera que por lo menos se sepa según usted una verdad de la cual usted únicamente es el que la conoce, pero de todas maneras, si usted está comprometido con esa verdad, porque ya llevamos más de un año, según lo que acabamos de escuchar por parte del fiscal, con dilaciones, con constantes aplazamientos, con avisar horas antes para que se adelanten las audiencias, ¿eso no le parece como raro y más bien como ganas de que el proceso no avance, como querer estancarlo o querer que se quede ahí sin que se lleve su curso normal? Doctor, señor periodista, primero, tengo la segunda vez que la defensa, mi abogado apoderado a plaza, porque las otras han sido por parte de la rama judicial, dado que ha sido trasladado tres veces de despacho. Inicialmente lo conocía, si la memoria no me falla, el juzgado primero penal del circuito municipal de Bogotá, después fue trasladado a otro juez de descongestión y ahora asignado a otro despacho de congestión. Lo que pasa es que la abogada viene hace unos meses o unas semanas con un problema de salud, con un problema de salud, pero no ha sido únicamente por temas, las últimas dos han sido por los problemas de salud de la abogada. Antes fue por traslado interno de la rama judicial, porque ha sido asignado a otros despachos. Inclusive la primera vez que yo asistí, que asistí y me visitaron sin abogado apoderado, fue el 14 de diciembre del año 2021, que se inició la primera audiencia, porque los hechos son del año de septiembre de 2020. Si no estoy mal, 16 de diciembre del 2020, frente a la comisaría segunda de Usaquén, donde yo tenía citada a la mamá de mi hija, porque no me permitía ver a mi hija, no me permitía, y yo acudí ante las autoridades competentes, y ahí en ese momento fue que sucedieron los hechos, hechos que no me puedo pronunciar de fondo, porque creo que viciaría el proceso y viciaría la parte probatoria. Bueno, esas son sus explicaciones, sin embargo la jueza del caso dijo no, esto ya es irregular y yo compulso copias para que investiguen los abogados, vamos a ver qué sucede. Pero me llama la atención que usted dice, permítame, le hago la pregunta, me llama la atención que usted dice que eso tiene que ver con peleas políticas, pero es que usted no puede decir que una acusación ya por parte de la Fiscalía, seguramente con pruebas, porque ya están entrando a juicio por violencia intrafamiliar, usted no puede, pues, decir que minimizar diciendo que esto solamente son peleas políticas, porque si no, usted no estaría acusado formalmente por la Fiscalía. Claro, es que yo en ningún momento estoy diciendo que esto es una pelea política, que lo están utilizando ahora políticamente. Toda persona en Colombia puede ser acusada de algo, toda persona. Y la justicia está para determinar quién es culpable o quién es culpable. Y hay un principio, todos tenemos que ser vencidos en juicio. Y hasta ahora vamos a iniciar. A mí me entregaron dos elementos probatorios, que es un video que lo conozco plenamente. Y una incapacidad de medicina legal. Ahora toca determinar si esa incapacidad tiene nexo de casualidad con los hechos, porque cualquier persona puede ir a medicina legal a decir que se cayó y que está herida. Es causal de algunos hechos. Y segundo, que el video determine qué va, es cómo se determina la prueba clave para determinar mi responsabilidad o no, el dolo o no. Entonces yo no quisiera entrar aquí a pormenores, porque como parte procesal creo que puedo viciar el proceso. Aquí hay otro tipo de dimensiones, inclusive hasta la misma dimensión del tipo penal. Entonces, si hay o no hay. Si hay dolo o no hay dolo. Entonces aquí yo sí les pediría que yo me responsabilizo a atender oportunamente, a que mis abogados atiendan oportunamente, porque nunca he estado interesado y siempre he estado interesado en poner la cara, porque yo no tengo nada que esconder y yo soy el más interesado en esclarecer este tema. Adelanté con mis abogados, mis abogados son los que tendrán que determinar y asistir, asistirme dentro de la ética, pero debo aclarar que las cuatro aplazamientos, dos o tres, si la memoria no me falla, han sido de la rama judicial, porque han sido traslados de despachos de despachos de descongestión. Solamente dos por enfermedad de mi apoderada, que no es el único negocio que me atiende. Es varios negocios que me atiende mi apoderada la doctora Ángela María Moreno. Estoy de acuerdo, no puedo dar pormenores por lealtad y salvedad del proceso. Candidato, usted nos puede recordar por cuál partido recibió el aval. Yo tengo una coalición de partidos. ¿Cuáles son? Demócrata, todos somos Colombia, ecologistas y Colombia es usted libres. Pero aquí partimos en que todos somos libres hasta que no se demuestre lo contrario y eso es lo que vamos a demostrar confiando en Dios. Pues gracias, candidato, por estar en Sigue la W. Lo que sí sabemos, Juan Pablo, o por lo menos lo que se dijo ayer en la audiencia, es que si mañana el abogado no se presenta, le van a asignar un abogado por petición de la Fiscalía de la Defensoría del Pueblo para que atienda esta diligencia. Bueno, pues estaremos atentos. Colombia justa libres, entonces es partido cristiano, Andrea. Sí, claro. La defensa de la familia, los valores familiares. Sí, también faltaría ver en qué va esa evaluación de la candidatura, sobre todo, pues él es inocente hasta que se le demuestre lo contrario, pero está en etapa de juicio con acusación de la Fiscalía. Por eso, es que no es... No es una denuncia ante una comisaría empezando el proceso, no. No, no, está en juicio. Y se imagina uno, Mauricio, que la Fiscalía tiene sus pruebas, ¿no? Claro.